pasamos a un cuarto intermedio para el día de mañana para seguir con las audiencias y el trabajo que tenemos en el Senado de la Nación. Repito, como dice nuestro presidente de bloque, el senador Mayanz, es muy importante para la democracia, para la transparencia, para la República, estas audiencias públicas que son transmitidas en vivo por el canal del Senado TV para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan saber de qué se trata y conocer, si así lo decide el Senado de la Nación, quienes serán los futuros magistrados y magistradas de la Nación. Muchas gracias y nos vemos mañana para tratar los 18 expedientes que tenemos para el día miércoles. Muchas gracias por la paciencia y muchas gracias por la presencia a todos y a todas. Nos vemos mañana.